Disfraces divertidos Peppa y George tienen una fiesta de disfraces divertidos. Todos sus amigos están invitados. Peppa está disfrazada de princesa de cuento. Y George está disfrazado de un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Suzy Oveja, Danny Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Suzy está disfrazada de enfermera. ¡Hola, Suzy! Hola, ¿cómo está? Estoy feliz de que la enfermera llegó. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. ¡Muy bien! ¡Vaya, vaya! ¿A quién tenemos aquí? ¡Soy un pirata! ¡Que me parto un rayo! Soy una bruja y te convierto en rana. ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Qué eres tú, Rebeca Liebre? Una zanahoria. ¡Fantástico! Vengan. Hay una princesa de cuento y un dinosaurio esperando verlos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! Soy la princesa Peppa. Y debes inclinarte cuando me hables. ¡Hola, Majestad! Soy la enfermera Suzy. Abra la boca. Y diga... Soy un payaso. Haz algo divertido. Rebeca, ¿por qué estás vestida como zanahoria? Me gustan las zanahorias. ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio que asusta! Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Soy la princesa del cuento. ¿Soy una bruja? Y tengo mi varita mágica. Tengo una varita mágica también. ¡Y te convierto en rana! ¡No! Yo te convertiré en rana. ¡Dinosaurio! ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo, yo, yo! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susi, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susi y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susi. Y ahora Dani. ¡Soy un pirata! ¡Cierra la vista! Ahora Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentas y también te convierto en rana. ¡Niñas, niñas! Lo siento, mami. ¿Quién sigue? ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Rebeca? Soy una zonahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. ¡Ah, sí! El ganador es... ¡Yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. ¿Eres la juez? ¡Oh! ¿No puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! ¡Gracias! A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. ¡Sí! El club secreto. Peppa viene a jugar con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¿Por qué tienes puestos de antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? ¡Bolígoma! ¡Bolígoma! ¿Bolígoma? ¡Estás admitida! ¡Dani Perro viene a jugar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! ¡Shh! ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. ¡Uh! ¡Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar! ¡Hola, hola! ¡Shh! Suzy y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil de entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shalamacuqui! ¡Shalamacuqui! ¡Esa no es la palabra que yo dije! ¡Cambia todo el tiempo para que sea secreta! ¡Ah! ¿Ya estamos en el club secreto? Sí, ya están. ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto. Y en secreto vamos a misiones secretas. No sé de qué están hablando. Dinos cómo hacer una misión secreta. ¡Sí! ¡Dinos! ¡Ah! Peppa les puede decir. ¿Tú tienes el antifaz, Suzy? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! Suzy Oveja trata de que no la vean. ¡Mami! ¿Puedes llevar galletas para mis amigas, por favor? ¡Claro que sí! ¡Puedes tomarlas! ¡Gracias, Mami! ¡Mami! Suzy Oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Suzy? No. Bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Suzy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Suzy ya todos lo saben. ¡Ah! ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. ¡Esa es! Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! Es papá cerdito. ¡Habla con mi papá! Pero no le digas nada de nuestro club secreto. ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. ¡Ah! Mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papadino Don Dragón! ¡Papadino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! ¡Papá cerdito! ¡Hola, mamá cerdita! ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto. ¡Oh! Siempre quise estar en un club como este. No podemos tener a todos en el club secreto. Porque ya no sería secreto. ¡Oh! Aunque supongo que no pasa nada si no es un club súper secreto. Puede ser un club secreto para todo el mundo. Y todo aquel que quiera puede entrar. ¡Oh, qué bueno! Día de los talentos Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es Día de los Talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí, sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el Día de los Talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No, así está bien, Dani. Pedro Pony, ¿qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. ¡Ah! Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. ¡Oh! Por favor, cierren los ojos. Ya, los pueden abrir. ¡Oh! Gracias. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucia oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! Bailar era la última opción de Peppa. Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar. Pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Yo sí! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer, ¿y qué es un talento especial que tengo? ¡Es para saltar en los charcos de lodo! A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡La fiesta de piratas! Hoy es el cumpleaños de Dani Perro y lo celebrará con una fiesta de piratas. ¡Yo, ho, ho! Todos se disfrazaron como piratas. ¡Yo, ho, ho! Pedro se disfrazó como vaquero. ¡Yi-haw! ¡Pequeños piratas a la vista! Es el abuelo Gran Perro disfrazado como pirata. ¡Hola, abuelo Gran Perro! ¡Díganme Barbaperro! ¡Hola, Barbaperro! ¿Quién de ustedes, piratas malandrines, ansía una ración de aventuras en los mares salados? ¿Por qué habla tan raro? ¡Así hablan los piratas! Si quieren jugar mi juego de piratas, digan... ¡Arrrr! ¡Ay! ¿Es un juego peligroso? No, Pedro. El abuelo prometió que sería un juego sin riesgos. ¡Ay! Pero será muy emocionante. ¿Quién quiere jugar? ¡Ay! Este es el plan. Tiempo atrás, mucho oro era mío por derecho, pero fui estafado por el malvado capitán, Hog. ¿Qué dijo? La forma de hablar de los piratas no es fácil de entender. El capitán Hog me quitó mi tesoro. ¡Oh! Deben saber que el capitán Hog es un terrible pirata. Algunos de ustedes lo conocen como... el Abuelo Cerdito. ¡Oh! ¡Abuelo Cerdito! ¡Qué! El juego es ir al escondite del capitán Hog y recuperar el tesoro sin que se dé cuenta. ¡Horra! Todos están emocionados por jugar al juego de los piratas. Hola, Abuelo Cerdito. Ya vamos para allá. ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Oro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo-ho-ho! ¡Yi-hah! ¡A bordo! ¡Usen chalecos salvavidas! Para subir al barco de Gran Perro, todos los niños deben usar chalecos salvavidas. Ese granuja de Barbaperro ya tendría que estar aquí. Aquí tienes una taza de té, Abuelo Cerdito. ¡Oh! Gracias, Abuela Cerdita. ¡Al fin! ¡Todos están listos! ¡Señor Barbaperro! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, Gran Perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, Barbaperro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra a la vista! La tripulación llega al huerto del Abuelo Cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro, sin que sean vistos. ¡Hurro por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, Yummy, Yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Atraparon al Abuelo Gran Perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané limpiamente! ¡Oh, claro que no! ¡Ah, claro que sí es mío! ¡Quiero darle gracias a los dos por este juego tan divertido! ¡Ah! ¡Fue un placer, señora! ¡Eh, eh, sí! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Feliz cumpleaños, Rally! ¡Esta es la mejor fiesta de piratas de todo el mundo! ¡Ah! La princesa Dormilona Ya es de noche. Peppa y George van a dormir. Buenas noches, Peppa y George. ¿Mami? ¿Papi? Sí, Peppa. No tengo sueño. ¿Nos cuentan un cuento? Tal vez George tiene sueño y no quiere escuchar cuentos. George, ¿quieres escuchar un cuento? Dí que sí. Muy bien. Les contaré solamente un cuento. Si papá les cuenta un cuento, deben prometer que se van a dormir. ¡Lo prometemos! Creo que les voy a contar la historia de la princesa Dormilona. ¿Es un buen cuento? Porque suena un poco aburrido. No es aburrido. Es muy bueno. ¿Y hay una princesa en el cuento? Peppa, si sigues hablando, papá no podrá contar el cuento. Lo siento, mami. Y dime, ¿hay una princesa en el cuento, papi? Sí. Hay una pequeña princesa en él. La princesa Dormilona. Había una vez un castillo donde vivía una pequeña princesa a la que le decían la princesa Dormilona. Papi, ¿por qué le llamaban así? Te diré más tarde. ¿La princesa Dormilona era bonita? Sí, era muy bonita. Le gustaba mucho mirarse al espejo. Soy muy bonita. ¿Quién más vivía en el castillo? Eh, bueno... Los otros en el castillo eran un pequeño príncipe. La reina madre. Y el rey papá. Exacto. Todos ellos vivían ahí también. ¿Y el rey tenía un estómago muy grande? Claro que no. Era bien parecido. Como yo. En fin. También había un dragón. ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Ah, sí. No era un dragón. Era dinosaurio. Que vivía afuera y era un gran y feroz dinosaurio. Cielo, tal vez el dinosaurio no era muy feroz, papá. Lo siento, George. No, el dinosaurio era muy amable. Comía mucho césped. ¡Papá! Oh, lo siento. Estaba actuando como dinosaurio. Jajajaja. Papá, ¿por qué a la princesa le decían la princesa dormilona? Ya casi llegó ahí. Vieron meterse al sol. Las estrellas y la luna salían. Todos tenían mucho sueño. Pero la que más tenía sueño era la princesa dormilona. ¡Ah! Peppa, ¿te estás durmiendo? No, papi. Te juro que no me estoy durmiendo. Pero a alguien sí. ¡George! ¡Despierta! ¡Te perderás el final del cuento! Bueno, Peppa quizá no tenga sueño, pero la princesa dormilona sí tenía. El verse todo el día en el espejo ya la había agotado. Te llevaré a dormir, princesa. Buenas noches. La princesa dormilona ya tenía tanto sueño que pronto se quedó dormida. Gracias por el cuento, rey papá. De nada, reina madre. Y nuestro pequeño príncipe lo disfrutó también. Los misterios Peppa y su familia ven su programa favorito de televisión, el detective Papatín. Soy el detective Papatín, el más famoso del mundo. Ayúdeme, señor detective. No encuentro mi flor por ningún lado. La flor la tiene arriba de la cabeza. Gracias, señor detective. Eso fue sencillo. Lo pude haber hecho. Estoy seguro que sí, Peppa. Papi, cuando crees que quiero ser una detective mundialmente famosa. George quiere ser un detective famoso también. Si van a ser detectives, los dos necesitan un sombrero. Los detectives siempre tienen sombrero. Ahora sí, parecen unos verdaderos detectives. Y necesitamos una de esas cosas graciosas que hacen ver las cosas más grandes. Una lupa. Creo que tenemos una en la alacena. Aquí tienen. Es una gran lupa de verdad. ¡Guau! ¿Cómo funciona? La pones enfrente de las cosas y se verán más grandes. La lupa hace que el pequeño pez se vea más grande. ¿Puedo ver, mamá? ¡Guau! La lupa hace que los ojos de George se vean más grandes. Ahora lo que necesitan detectives es un misterio por resolver. Papi, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo en que los detectives son muy buenos para resolver. Como encontrar cosas que están perdidas. Ya sé. Podemos encontrar el dinosaurio de juguete de George. Sabemos que siempre se pierde. ¡Dinosaurio! El señor dinosaurio no está perdido. ¿Y qué hay de tus gafas, papi? También siempre las pierdes. Ah, no. El día de hoy las tengo puestas. Pero no es justo, papá. No tenemos ni un misterio. ¿Quieres que haga un misterio para resolver? ¡Sí, hazlo! Papá Cerdito va a inventar un misterio. Ahora, dime, ¿qué hay en la mesa? El pececito, Teddy, una caja de sorpresas y el señor dinosaurio. Así es. Se ve muy difícil. Trata de recordar a todos. El pececito, Teddy, la caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¿Los recuerdas a todos? Sí. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El pececito. La caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? ¡Teddy! ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Um, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. Um, ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! El misterio está resuelto. ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Peppa? Ser detective es muy difícil. La próxima vez quiero ser la que haga todos los misterios. Como tú lo hiciste, papi. ¡Ja, ja, ja! Amigo imaginario. Sucio Oveja viene a jugar con Peppa. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! Este es mi nuevo amigo, Leo León. ¿En dónde está? Ahí no hay nadie. Suzy inventó un amigo imaginario. ¿Acaso no lo ves, Peppa? Amm... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juguemos a atrapar! Bueno, para ti, Leo. Peppa lanzó el balón al amigo imaginario de Suzy. Leo no puede atrapar el balón. Sí puede. Solo que no le gusta jugar a atrapar. ¿Qué le gusta hacer a Leo? A Leo le gusta rugir. ¿Y va a rugir ahora, Suzy? Amm... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿La que rugió fuiste tú? No, ese fue Leo. ¡Wow! ¡Hola, Leo! Peppa finge que puede ver a Leo León. Leo, ¿también quiere ser mi amigo? ¿Y qué dijo? Está moviendo su cabeza. Eso significa que sí. Peppa, Suzy, ¿quieren venir adentro y comer pastel de fruta? Mamá Cerdita tiene dos rebanadas de pastel de frutas para Suzy y Peppa. ¡Mami! Suzy tiene un amigo imaginario y se llama Leo León. ¡Ya veo! ¿Y a él también le gusta el pastel de fruta? ¡Wow! A Leo le fascina el pastel de frutas. No digas eso, Peppa. Eso no fue Leo. ¡Fuiste tú! Leo prefiere el pastel de chocolate. No tengo pastel de chocolate. Leo va a comer pastel de fruta. ¡Wow! Dice que probará una rebanada. Mamá Cerdita le da un poco de pastel al amigo imaginario de Suzy. ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! ¡George no sabe que Suzy tiene un amigo imaginario! ¡Ja, ja, ja! ¡Leo, Leo! Dice que no quiere terminar su pastel. ¡George lo puede comer! ¡Ja, ja, ja! ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! Le preguntaré a Leo. Leo dice que le gustan los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! Peppa y Suzy juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. Te concedo un deseo. Mi deseo es ser la reina Suzy. Y Leo León seré el bufón. Él no quiere ser un bufón. ¡Quiere ser el rey! ¡Llegó papá Cerdito! Mamá Cerdita dice que tienen una visita muy especial. Es solo Suzy, papi. ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? ¡Sí hay alguien más! ¡El rey Leo León! ¡Oh, jo, jo! ¡Es un honor conocerlo, rey Leo! Papá Cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? ¡Sí! Es muy fina. Y también viste sus mejores pantalones. ¡Oh, jo, jo! ¡Sí! Y su suéter azul. No, Peppa. Leo no tiene ningún suéter azul. Viste su mejor camiseta verde. Bueno, es entre verde y azul. Peppa, Suzy, sus amigos llegaron. Los amigos de Peppa ya llegaron. Todos tienen puestas sus botas. ¡Vamos a saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¿No crees que es mejor que Leo salte en los charcos de lodo con sus botas? ¡Oh, lo olvidé! ¡Leo también trae sus botas! ¡Véanlo! ¡Leo también está saltando! A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Hasta a los amigos imaginarios! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!